Clases semipresenciales, vamos a hablar sobre el tema nuevamente, porque nadie da respuesta todavía, no hay señales de vida de la clase semipresencial. Ayer el presidente dijo como que, ya sabía, eso suena como el diálogo del seguro, ya creamos el procedimiento. Ya está reglamentado. Ya está reglamentado. ¿Y cuándo arranca? Bueno, pero ya se anunció que arranca, así que vamos a ver qué piensan los docentes al respecto. Ya estamos de regreso con más, y ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Hoy es el dirigente docente Diógenes Sánchez. Bienvenido, profesor. Saludos cordiales. Gracias por la oportunidad. Oiga, profesor, usted estuvo casi que, como si fuera en redes sociales, diríamos que fue Trendy Topic el fin de semana pasado por el nocaut. Fue Tendencia. Tendencia. Por el nocaut que le hizo la compañera y amiga Flor Mirrachi. Pero sobre todo porque sus respuestas provocaron reacción incluso de personalidades médicas que decían que ellos, desde el primer día, habían estado expuestos al virus sin vacunación, cumpliendo su deber. ¿Qué reacción le merece esa reacción de los médicos? Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad que se me brinda para participar en este bloque. Mire, creo que es normal que hayan posiciones con respecto al tema de manera diferente. Es decir, esa diversidad de opiniones es la que en alguna medida permite que haya un sistema democrático como el nuestro. Sin embargo, lo que me parece realmente de mal gusto es que algunos médicos, no sé si es que sienten que tienen un estatus superior o de supremacía profesional con respecto a los trabajadores y creen que tienen una patente de curso para señalar y llamarme inclusive mediocre. Yo quisiera por lo menos contestarle a estos médicos que me han llamado mediocre, que investiguen por lo menos un poco mi vida académica para que puedan tener elementos de juicio y hacer un señalamiento de ese tipo. Lo que sí quiero decirles es que nosotros estamos profundamente preocupados por la situación que vive el país, ya que según las estadísticas del propio Ministerio de Salud, alrededor de 32.483 estudiantes han sido contagiados con el coronavirus. ¿Qué porcentaje es ese, profesor? Alrededor de 23.289 son menores de 15 años, lo que significa que realmente el coronavirus sí ha tenido un impacto en la vida de estos muchachos y nosotros estamos profundamente preocupados por la salud. Se ha querido dar a entender como que es un problema de los docentes, no, aquí estamos tratando de preservar el valor más sagrado que es la vida de nuestros estudiantes y que son los más expuestos, ya que todos los menores de 16 años no van a ser vacunados, lo que implica que estos estudiantes se convierten en posibles focos de contagio en los centros escolares. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, la vida de nuestros estudiantes y no una posición mezquina, como han querido dar a entender, que tenemos los docentes que no queremos es laburar. Por el contrario, queremos volver a clase, pero cuando existan las condiciones de salud, que así lo permitan. De verdad queremos volver, pero salvaguardando la vida de nuestros estudiantes. El problema, profesor, es que las condiciones que ustedes están poniendo son bastante difíciles de alcanzar. Por ejemplo, alegan que los están vacunando, pero no a todos. Sí, tampoco han vacunado a todos los médicos. Todavía hay médicos de las clínicas muy pequeñas que no han sido vacunados todavía. Tampoco han vacunado a todas las enfermeras del país, ni siquiera a todo el personal de los hospitales. Entonces, alcanzar la vacunación en primera y segunda dosis de todos los administrativos, docentes y directivos incluso de las escuelas puede tomar muchísimo tiempo. Y estamos en el número 71 de 78 en mediocridad, en la prueba PISA. Entonces, los niños siguen perdiendo oportunidades de vacunación, de alimentación, porque muchos niños solamente comen en la escuela. De diagnósticos, de todo tipo. Entonces, no solamente lo académico que se está perdiendo. Y como le digo, las condiciones que ustedes ponen son para no volver más nunca. Sí, mire, creo que hay que tomar una serie de medidas integrales. Nosotros no solamente estamos hablando de la vacunación de los docentes, sino que la manera introspectiva como la ministra de Educación quiso aperturar los centros escolares este lunes, nos parecía que realmente ponía en peligro y ponía en riesgo la vida y la salud de nuestros estudiantes. Creo que es una reacción de defensa en salir a defender a nuestros estudiantes, que son los que no están vacunados, que estamos hablando que hay 32.000 estudiantes menores de edad que se contagiaron el año pasado y que los convierte en focos potenciales de contagio en los centros escolares. Estamos hablando de que todavía no hay medidas que se han tomado. Por ejemplo, los desembolsos de los recursos de las escuelas. Hay denuncias de directores que han señalado que todavía los centros escolares no le han depositado los fondos del FES. ¿Cómo podemos mantener las medidas de bioseguridad de comprar insumos, comprar cloro, comprar alcohol? Cloro no se necesita, profesor. Una serie de insumos para poder salvaguardar la seguridad. Solo se necesita agua y jabón, profesor. Los insumos no son gran cosa lo que se necesita. Pero usted me dice que como iba a abrir estaba mal. Eran un plan piloto de 19 escuelas con sus medidas de bioseguridad. El retorno era gradual y voluntario, incluso para los profesores. Lo que me parecía realmente absurdo, ¿no? Porque entonces, ¿para qué me sirve que vayan 26 niños a un salón cuando no hay un profesor? O sea, van a ir a parquear ahí. Entonces, eso por un lado. Usted dice que no estaban bien organizados, pero eran 19, como le digo. Entonces, no estoy entendiendo muy bien lo que dice. Flor, precisamente Telemetro hizo un reportaje del colegio Daniel Octavio Crespo en Bugaba. Y la directora manifestaba que se estaba enterando esa semana que el colegio iba a ser el plan piloto para iniciar el 12 de abril. Estamos hablando de que ese colegio ni siquiera tiene agua permanente. La mayoría de los centros escolares de este país, alrededor del 80%, según la última estadística que mostró el propio Ministerio de Educación, no tienen agua potable. Entonces, mal podríamos si lo mínimo que le pida a un centro escolar para que inicie el año escolar es agua potable para que los muchachos se laven las manos. Y no hay eso. Nosotros sabemos la cantidad de problemas que tiene el IDAM. Y no hay ni siquiera agua en esos centros escolares que, insisto, no tienen las condiciones de esos 19 colegios. Los profesores y la comunidad educativa se enteraron ese mismo día de que habían sido seleccionados en un listado para empezar el 12 de abril. Y nunca se consultó ni siquiera a los padres de familia. No se consultó a los docentes, que es muy importante. Mire, un dato que no se ha querido decir. La ministra de Educación se reunió con 36 asociaciones de padres de familia. Y los 36 asociaciones de padres de familia le dijeron a la ministra que no estaban interesados en que, por lo menos en las circunstancias actuales, volviéramos de manera presencial porque los colegios no han sido habilitados. Ha pasado más de un año y el Ministerio de Educación ni siquiera ha hecho la reparación a los centros escolares. No tienen agua potable. Los baños están destruidos. No hay fuentes de agua en las escuelas. Es decir, que hay una serie de elementos que enfrentan los centros escolares y que exponen a nuestro estudiante al contagio, ya que ni siquiera aún tenemos en esas escuelas. Profesor, esas 36 gremios que usted se reunieron con la ministra y le dijeron que ninguno, unánimemente le dijeron no queremos abrir. ¿Usted tiene idea si ellos sacaron algún comunicado como poniendo su posición? Sí, efectivamente. Aquí, inclusive, me llevó un comunicado de parte de la asociación de padres de familia. Miren, la mejor testiga es la ministra de Educación. Lo único que ella no ha querido es hacerlo público porque, obviamente, dejaría muy mal en la posición del Meduca. Usted me puede mandar el comunicado, por favor. Y 36 asociaciones, donde había muchas asociaciones inclusive de escuelas particulares, y le plantearon que ellos en este momento no ven que existan las condiciones en los centros escolares para que haya un retorno. Miren, se está pidiendo, por ejemplo, que los estudiantes tienen que estar separados cada dos metros con una guía que elaboró el propio Ministerio de Ocaso junto con el Ministerio de Salud y pone una serie de requerimientos para poder que se inicie de manera presencial. Los centros escolares nuestros no tienen una infraestructura que permita un distanciamiento de dos metros con los estudiantes. Estamos hablando de salones saturados de 45 estudiantes, donde solamente pudiéramos atender por día alrededor de 15 estudiantes. Pero, profesor, usted dice... Prácticamente alrededor de 30 se quedarían por fuera porque no habría el distanciamiento que permita el proceso académico de ellos. Por favor, déjeme preguntarle. Ok. Usted dice que los padres de familia no van a mandar a los hijos a la escuela, y después dice que no caben los niños... Lo manifestaron las asociaciones de padres de familia. La ministra le puede dar... Profesor, usted dice que los padres de familia pidieron no abrir las escuelas que no iban a mandar a los hijos, y después me dice que no le van a caber los niños en el salón. Si los padres no quieren mandar a los niños, no habría problema en que el salón se llenara, porque no van a ir casi niños. A parte de que, profesor, profesor, aparte de que el plan piloto, puedo concordar en que no estuvo suficientemente bien informado y coordinado. Eso es una cosa. Pero ese plan piloto incluye, según se nos ha comunicado, una educación de carácter mixto, si se quiere, porque el término semipresencial, como bien anotó Atenógenes, no está correctamente utilizado. Es decir, un grupo va al colegio y es atendido en el colegio, y el otro grupo ve la clase por mecanismos virtuales. Y al día siguiente pasa lo contrario. El que estuvo un día en el colegio se queda en su casa viendo, entonces no va a haber tal saturación. Si la cosa se organiza bien, no va a haber tal saturación, aparte de que es voluntario. Pero además, las condiciones que han puesto los gremios docentes y que han sido publicadas en los medios de comunicación, son condiciones que favorecen que el retorno a los colegios va a ser, quién sabe, en el año 2023. Porque han exigido que todos los colegios tengan agua. Que todos los colegios tengan agua. Que todos ellos sean vacunados. No que los que se van a retomar las clases presenciales tengan agua, sino que todos tengan agua. Segundo, que todos los docentes de la República sean vacunados con las dos dosis a los que le tocan vacunas de las de dos dosis. O una a los que le tocan a los de una. Porque están diciendo que una marca no la quieren. Bueno, que todos los colegios, además, reúnan todos los requisitos. O sea, esas son medidas que yo creo que ni siquiera en cinco o diez años se puede pretender que va a tener toda la República. Y no estoy pretendiendo justificar que no sea una petición loable y apoyable. Pero condicionar a ese logro, que se regrese a clase, es frustrar a una generación completa de estudiantes panameños. ¿Ustedes están conscientes de eso? Sí, claro. Gracias, licenciado. Mire, dos cositas con respecto a lo que usted plantea. Definitivamente, nosotros comprendemos la ansiedad que hay por parte de muchos estudiantes. Y no solamente la ansiedad, sino el estrés que provoca el confinamiento en las casas. Igualmente, eso nos ocurre a los docentes. Yo, en lo personal, me gustaría volver a mi salón de clase. Pero soy consciente de que hay datos que de repente son terribles para la realidad panameña. Mire, la Universidad Joe Hawking plantea que Panamá ocupa la posición número 50 con mayor caso de mortalidad por el coronavirus. La posición número 50. Pero si nos vamos a la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes, Panamá ocupa la posición número 19. 141 personas en promedio han muerto en Panamá por cada 100.000 habitantes. Es decir, Panamá es uno de los países con el mayor índice de contagios. Panamá es uno de los países que presenta la mayor cantidad de mortalidad por el coronavirus. Y Panamá fue uno de los últimos países en iniciar el proceso de vacunación. Entonces, todo eso milita realmente en contra de que una presencialidad en la forma como lo quiso hacer el Ministerio de Educación no es segura. Y lo que vamos a poner en riesgo es la vida de nuestros estudiantes. Aquí la vida es el principal derecho humano de un niño. Y creo que nosotros, en nuestra buena fe, lo que hemos tratado es de decirle, miren, los niños están en riesgo. Los niños no van a ser vacunados. Hay 32.000 niños que han sido contagiados solamente en el año 2020. Exponerlo a una clase de manera presencial sin contar con las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el agua potable. ¿Cómo hacemos en las áreas rurales donde no hay agua? Entonces, no es que nosotros busquemos cualquier tipo de excusa para no dar clases. Yo quiero volver a las clases y muchos docentes queremos volver. Pero lo que no podemos es complacer a medidas o a unas partes de los sectores que están forzando una situación que va a poner en riesgo la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y eso es muy peligroso. ¿Qué opinas de lo último que dijo el presidente Cortizo ayer? Que ya había firmado el decreto y que todo estaba en cuanto a las clases semipresenciales, aclaro, y que dependía mucho de la vacunación ahora de todos los docentes y administrativos. ¿Eso sería una condición para poder iniciar clases semipresenciales, profesor? ¿O se mantienen entonces en el mismo argumento? Nosotros lo que hemos planteado es precisamente la vacunación del personal docente y hemos hablado de que las escuelas tienen que tener las medidas de bioseguridad, pero de manera responsable. No enviar a los estudiantes a las escuelas y no hay tales medidas en los centros escolares. Pero ustedes, profesor, 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 pero ustedes estarían de acuerdo en que haya un plan paulatino, paulatino, de reintegro a las clases presenciales, es decir, que se vacunen a los docentes de las escuelas que arrancan con la presencialidad, que haya agua potable en esas escuelas, que haya las medidas de bioseguridad en esas escuelas, y no en todas a nivel nacional para iniciar con la primera, porque es que esa es la petición que se nos antoja a nosotros realmente utópica. Y es simplemente, no, aquí nos quedamos sin asistir a las escuelas, porque eso se va a lograr dentro de dos años, quizás, en el mejor de los casos. Yo puedo entender la parte de la vacunación de los docentes, pero no la de los administrativos y mucho menos de los directivos de las escuelas. Además, ¿por qué tienen que esperar después de la segunda dosis y las tres semanas? Entonces, Paula, a mí se me ocurre pensar que aquí nadie ha podido tener esa condición. Ni los médicos siquiera han trabajado un año, y no es una posición elitista, profesor, como dijo. Ellos han trabajado el año entero sin vacunas. Flor, nosotros, todo nuestro aprecio y nuestra admiración al personal médico y al personal de salud, que sabemos que están exponiendo su vida, y a ellos nosotros les hemos presentado nuestro respeto. Sin embargo, lo que nosotros hemos planteado es que nosotros estábamos en una fase 4, y de repente, la noche a la mañana, sin saber nada, nos bajan a la fase 2B. Y esa no fue una presión que decimos, como se ha querido hacer ver, de que los gremios presionamos para que nos pusieran en la fase 2. Nosotros nunca decimos eso. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los pacientes con enfermedades crónicas tienen que vacunarse primero que el personal 12. ¿Y quién fue el buen samaritano que los bajó? Eso fue del Ministerio de Salud, del MINSA tomó esa decisión. Nosotros seríamos incapaces de decir que nosotros tenemos que vacunarnos primero que los enfermos crónicos. Como yo le dije en el knockout, ustedes serían incapaces de pedirlo, pero cuando se los dieron, no dijeron nada, y si no les parecía correcto, ¿por qué no dijeron nada? ¿Por qué? Porque precisamente, Flor, tú me estás dando la razón. Porque hay sectores poderosos en este país que están impulsando las clases presenciales, y esto obligó a que el gobierno se diera esas presiones y nos bajaran a la fase 2. Y estos son poderes que tienen una gran influencia en el poder público. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Profesor, profesor, hay sectores... La Cámara de Comercio ha dado, creo que el anterior... Profesor, pero eso suena a teoría de conspiración. Profesor, hay un... Había que volver a la clase presencial. Profesor, pero eso suena a teoría de conspiración. Hay un sector muy importante... Disculpe, Guido. Eso suena a teoría de conspiración, y están repitiéndolo constantemente, y no necesariamente eso se ajusta a la realidad. Usted dice que hay una gran conspiración nacional de gente que quiere regresar a la escuela, pero nunca le han preguntado a los estudiantes si quieren regresar a la escuela. Ahí va. Ese es el sector más importante que, según una encuesta que circula por ahí, el 77% de los estudiantes quieren regresar a sus escuelas, y ese es el que menos se considera. Entonces, no... Sí, hasta los velados que no les guste ir a la escuela quieren ir a horas por algo. Y la prueba es que ayer... Mire, profesor, ayer hubo una reunión del COPEME. Hicieron varias organizaciones... Profesor, ayer hubo reunión del COPEME, profesor, y los estudiantes que están dirigiendo COPEME en este momento, que están coordinando, fueron los que se pararon y dijeron, ven acá, ¿cuándo vamos a regresar las clases? Sí. ¿Cuándo ellos están pidiéndolos? No es solamente la encuesta que, según usted, es bruja, es esta. Exacto. Entonces, profesor, pero... Yo puedo responderle que un colega de ustedes, el periodista Álvaro Alvarado, también hizo la encuesta, y el 67% de las personas que contestaron, dijeron que no estaban de acuerdo con la clase presencial. Es que al final del día, profesor, no se vaya muy lejos. Puede decir uno que sí, uno que no, que quiera o que no quiera. Es que no es de querer, es de necesitar. Sí, estamos de acuerdo, pero lo que yo no puedo, Flor, es porque haya sectores que estén empujando esto, poner y exponer la vida a nuestro estudiante. ¿Quién se va a hacer responsable cuando un estudiante muera por contagio? Si estamos hablando de que los estudiantes no van a ser vacunados, ¿quién va a ser responsable de la muerte de su mujer? Profesor, cada padre decide si manda a su hijo a la escuela o no. Cada profesor, cada padre, perdón. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de la muerte de sus estudiantes que se contagien en los centros escolares? ¿Quién asume esa responsabilidad? Profesor, pero entonces, volviendo a la pregunta que le formule anteriormente, ¿ustedes estarían de acuerdo con un plan piloto paulatino sin exigencia de que todos los docentes estén vacunados del país, todas las escuelas del país tengan agua, estarían de acuerdo con eso, un plan paulatino? Eso debe ser una condición sine qua non. Imagínese que un docente vaya al centro escolar y no esté vacunado. En las que se retomen las clases presenciales, profesor. Que en las escuelas en que se retomen las clases presenciales estén todos vacunados, que tengan agua. Claro. Pero no en las que no. No en las que no. Es que la exigencia es que se den todas. Hemos hablado de la gradualidad progresiva del retorno a clase, donde los colegios, como usted muy bien lo plantea, donde hay las condiciones, podemos ir iniciándose, pero con esa garantía de que el riesgo puede ser lo mínimo. El problema es que se escogieron 19 colegios que, insisto, los colegios se enteraron en esa semana que ellos eran escuelas seguras. Y cuando usted veía las tomas, por ejemplo, que yo veía de telemetro en esa escuela, el colegio estaba en plena destrucción. Entonces, eso no es responsable. Ni siquiera la comunidad educativa sabía que ellos habían sido considerados como escuelas seguras. Y eso es una cosa que nosotros le estamos señalando al Ministerio de Educación. Aquí estamos hablando de la vida de nuestros niños, la vida de nuestros jóvenes y los docentes. Tenemos el deber moral de garantizar que cuando regresemos a la clase, nuestros niños no se contagien y vayan a morir por irresponsabilidades de la administración pública. Bueno, profesor, recuérdese que usted tiene una clase que empieza a las 8 y 45. Si hay los recursos, miren, los fondos del FESI todavía no se depositan en los centros escolares. ¿Cuándo pretenden depositar los fondos para que puedan comprar los isumos y hacer la limpieza en las escuelas? Profesor, tiene una clase que empieza a las 8 y 45. Gracias por acompañarnos. Sí, es correcto. Gracias, gracias. Huele. Primero, gracias, Flor, por la oportunidad de poder desarrollar algunas ideas y gracias a todos ustedes por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Realmente no, es que el discurso y la teoría de conspiración, y ¿sabe lo que más me preocupa? Y sin demeritar la capacidad profesional del profesor, es que se repite la misma historia y la repite todos los días y repiten la teoría de la conspiración y la vuelta a la teoría de la conspiración. El discurso elitista. O sea, y al final mucha gente piensa que lo que él está diciendo es cierto. Pero mira, el punto de los estudiantes es totalmente real, y aquí me mandaron inclusive el contacto del estudiante representante... En Copeme. En Copeme. ...que lleva la posición de los estudiantes y que dice, a mí nadie me ha preguntado, a nosotros nadie nos ha preguntado acerca de qué pensamos sobre el regreso a las escuelas. Claro, obviamente, la responsabilidad de ese estudiante que es menor de edad recae sobre el padre de familia, pero ellos tienen también una posición en este tema. Y es atendible. Y es atendible, si bien la responsabilidad es de los padres de familia y acudientes, es atendible escuchar la posición de los estudiantes. Vamos a cambiar. Ahora, ayer un experto en liderazgo, Atenógenes, reconocido, nos dictaba en la maestría a Flor y a mí un tema sobre liderazgo del servidor público. Y entre las cuestiones que planteaba, él es argentino, y decía, en Argentina los educadores rechazan evaluaciones de desempeño. Y eso ha ocasionado que la educación en Argentina... Se estanque. ...saque un producto que no es un producto que logre colocarse en el mercado laboral. Básicamente ese es lo que... Él usó otro término que no voy a repetir, ¿no? Dale, dale. Dale tú. No. Ah, bueno. No lo voy a repetir, porque era en la clase, en privado. Pero esa es la situación en casi todos los países de Latinoamérica, con contadas excepciones que marcan la diferencia. Y esas excepciones son Chile y Uruguay. Ahí está. Pero acá nuestros dirigentes siguen acogiendo esa posición radical. El problema no es que ellos adopten la posición radical, el problema es que se lo permitan. Ellos están llegando hasta donde se los permiten, y les han permitido demasiado. Les han permitido demasiado. Lo que pasa es que son un factor político. Los gobiernos han... Y la prueba del factor político, que la vimos la semana pasada, pueden más que la ministra de Educación. Los gobiernos terminan cediendo y dando el brazo a torcer. No, y aunque el ministro de Educación tenga una posición, o sea, el poder político, y esto sí no es teoría de la conspiración, confirmado la semana pasada lo vimos. O sea, la ministra de Educación dijo una cosa... Los dirigentes magisteriales dijeron otra, y el gobierno le hizo caso a los dirigentes magisteriales. Y no es la primera vez. No es la primera vez. El año pasado también le sacaron la tabla a la ministra de Educación. Cuando anunció el regreso a clases de los que podían hacerla. No regreso, las clases virtuales. Porque al principio recordemos que no había ni siquiera clases virtuales. Cuando ella dijo, el que pueda que lo haga, se alzó y ardió Troya aquí. Y después el presidente al día siguiente, me acuerdo, salió y dijo, no, no, es otra cosa. Entonces... A mí se me olvidó preguntarle al profesor Diógenes, porque otra de las cosas que me llamó la atención del knockout fue aquello de que, bueno, nos hicieron capacitarnos para las clases virtuales y ahora nos quieren quitar las clases virtuales. Por eso yo le dije, oye... Surrealista realmente el argumento. Es adaptarse, parte de la vida es adaptarse. Si un profesor no se puede adaptar, ¿qué esperas de los alumnos? Ay, qué esperanza. Una pausa, una pausa. Chao, ya venimos.